Creo que algunos sois demasiado jóvenes para saberlo, pero cuando yo era pequeña, oye, antes, desde los años 30, tú no podías llamar a alguien y ya está. O sea, no marcabas el número y la otra persona lo cogía. Descolgabas el teléfono y había una teleoperadora. Entonces la teleoperadora te decía, ¿dónde quieres llamar? Y yo decía, Almería, porque toda mi familia estaba en Andalucía. Y yo decía, Almería. Entonces tú le decías el número, yo ya conectaba la llamada y empezaba a contar los minutos, porque antes llamar no era gratis. ¿Por qué tengo que explicar esto? No soy tan vieja. Llamar no era gratis, como ahora que te pagas una cuota, sino que pagabas por minutos. Y tu madre te gritaba, vaya, que luego la factura, no sé qué. Esta entrevista es a la última teleoperadora, a la última mujer del cable que hubo en España, que fue en un pueblo de Andalucía llamado Polopos. Y espero que os guste mucho porque es súper tierna. Madalena, muchas gracias por haber dicho que sí a la entrevista del Tenía la Duda y que te agradecemos un montón que nos hayas recibido en tu casa y todo, que para nosotras significa muchísimo, de verdad. De nada, de nada. Y a mí me gustan siempre todas las entrevistas, empezando como muy por el principio. Polopos, un pueblo granadino que un día saltara a los medios de comunicación por la instalación de la línea telefónica automática. Usted fue mujer del cable, ¿no? ¿Esto se conocía? La última chica del cable, que dicen, operadora. ¿Y cómo terminó usted en ese trabajo? Pues cuando me casé, mi suegro tenía aquí la centralita. Y mi cuñada, Gracia, era la que trabajaba en el teléfono, era la telefonista. Pero como ella se casó, con un militar, se fue a Alicante. Pues mi suegro dice, pues, Madalena, ¿no vamos a meter una chica de la calle estando tú? Digo, yo, abuelo, que yo no entiendo esto. Y si eso aprendes pronto. Lo que ahora se conoce como las mujeres del cable era un trabajo unisex. Optaron al final porque fuese un trabajo femenino, porque decían que las mujeres lo hacían mejor, estaban más concentradas, eran más ágiles. Señora, ¿quién se lo va a tener inmediatamente para que se haya entendido? Lo que es cierto que para ser mujer del cable tenías que, al principio, luego ya no, ser una mujer soltera, sin pareja y sin hijos. Esto que ahora quizá nos parece una tontería, fue uno de los primeros trabajos que tuvieron las mujeres en España. Y es muy importante, porque de hecho estas mujeres que se atrevían a empezar estos trabajos, estaban abriendo el camino a muchísimas otras. Entonces, ya mi cuñada me explicaba, pero ya al irse ella, pues, empecé a… porque era sencillo, pero claro, al principio te lo ves muy difícil. ¿Cómo que teníais la centralita en casa? Sí. ¿Y por qué no estabas en el ayuntamiento, por ejemplo? No, la tenía aquí en la casa, el abuelo. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo terminó la máquina en la casa? Sí, porque allí en Solvillán también la tenía un muchacho que estaba paralítico. Y también el alcalde que había, pues, se la puso allí en su casa porque el hombre estuviera… Claro, entiendo que en los pueblos funcionaba un poco así, ¿no? Sí. Como te la dejo en tu casa para que si vas a estar 24 horas, al final tienes que hacer tu vida. Pero cuando lo pusieron, dice mi cuñada que no había centralilla, era solo un teléfono. ¿Y cómo hacía? Pues llamaron para ese teléfono y todo el mundo… no era como ahora después que pusieron la centralita. Pero ¿y cuando te llamaban? Ah, yo pensé que usted pasaba la llamada a la casa de la vecina, pero… Pero es que había muy pocos teléfonos entonces. Anda, qué bueno. ¿La gente venía a su casa? Claro. ¿Y no estaba cansada? No le digo que los sábados se ponía esto lleno ahí la entrada. Ah, claro, yo no lo entendía, pensaba, ¿y por qué venían aquí? Claro, claro. Nada, entonces aquí desde el comedor, claro, usted escuchaba todo. Que no había gente así para tener… queridos ni queridas, ¿no? Gente mayor, ¿no? Amantes como amantes. Que eran personas que eran familias. ¿Y a usted, Madalena, le gustaba tener a tanta gente en casa? Sí, ¿qué iba a hacer? No sabía nadie los números del pueblo. O sea, que a mí me decían, pues ponme con Dolores, ponme con Juan, ponme con virtudes. Ah, funcionaba así. O sea, por ejemplo, yo llamaba a la telefonista de Polo, que era usted, y entonces yo decía, quiero hablar con Lourdes. Eso, yo decía, dígame, Madalena, ponme con fulanica, porque no sabía el número que tenía. ¡Ostras! Yo me sabía todos los números de Barcelona de la gente. Y, pues, los sábados, como era más económico, a partir de las dos, pues entonces, madre mía, se llenaba la casa. Entiendo, entonces, que todas las llamadas de Polopos pasaban por usted. Claro, por la centralita. ¿Y qué horario tenía usted? Veinticuatro horas. A mí me llamaban a las siete de la mañana, me levantaban de la cama, porque ahora dormíamos aquí abajo, tenía la centralita. Ponme con fulano. Y yo digo, ¿qué quiero hasta ahora? Y la gente, entonces, a veces, claro, ya le conocerían, ¿no? Claro. Y te decían, Madalena, ¿no? Ponme con fulano. Anda. ¿Y no te enterabas ahí de todos los cotilleos? Hombre, cuando colgaban, se encendía la lucecita, que era después de los plicos. Pero tenías que estar pendiente, porque si no, corrían todos los minutos, los minutos, y no estaba al cuidado. Pues todos esos minutos tenían que pagarlas las personas. Anda. Pero claro, si yo tenía tres niños, yo no podía estar pendiente a escuchar las conversaciones. Además, que como eran los padres a los hijos, pues qué conversación pueden tener. Pero, ¿y si usted hubiese querido? Sí que podría haber. Sí que podría escuchar. Es que esto es una locura, no tenía ni idea. Claro, yo tenía una llave de observación para que podía yo a ver si estaban hablando o no, pero que a mí no me escucharan. Porque si no, diría, esto está pendiente a lo que yo estoy hablando. ¿Y nunca la gente hacía pruebas? No. No, pero si es que aquí pasa eso. Que como eran estas personas mayores, que llamaban a los hijos, o hermanos, pues, claro, que van a hablar las criaturas. Pues cómo iba, cómo le iba al trabajo. Si es que yo lo estaba escuchando. Porque aquí tenía yo, donde la entrada esta que hemos entrado aquí, eso estaba cerrado y había una puerta. Una puerta que era, dentro estaba el teléfono, que era como una cabina. Entonces la estaba escuchando a la persona que lo que estaba hablando con esa familia. Pero los sábados, como era más barato, pues madre mía se llenaba yo. ¿Cuántas veces los gatos han entrado y se han comido mi comida? Porque a lo más estaba ahí en la cocina comiendo y tenía que salir corriendo a atender y eso. Cuando iba. No sabía que funcionaba así, no tenía ni idea. Sí. Los pueblecillos era así. Y además que yo es que me volcaba con el trabajo. A mí, mi niño pequeñico, estaba cambiándola en la cama una mañana y sonó, salí corriendo. Pues se me cayó al suelo. Estabas siempre pendiente del teléfono. Que yo empezaba a sonar y claro, yo salía corriendo. Y luego cuando una vez terminó el trabajo, cuando ya no estaba, por ejemplo, la máquina que se la llevaron y todo. Luego no estaba igualmente siempre pendiente durante el teléfono. ¿No? Sí, le pasó. Me acordaba y siempre lo echaba de menos. ¿Cómo fue que a usted le dijeron, mira, a partir de ahora los teléfonos van a ser automáticos y ya no vamos a necesitar una central? ¿Cómo fue eso? Pues nada, empezaron a poner todos los vecinos a solicitar los teléfonos, cada persona en su casa, porque sabía que lo iban a quitar. ¿Y a usted quién se lo dijo, Magdalena? ¿A mí? Bueno, nada, diez, solo que cuando empezaron. ¿Se sabía? Sí, que van a quitar las centralitas manuales y ya está. ¿Y a usted le gustó la idea o hubiese preferido trabajar más tiempo? Hombre, por lo menos era una ayuda que tenía, pero ya tendría que llegar porque esto era antiguo y cada vez está la vida más moderna. Y un trabajito, pero que estuviera dentro de la casa. Lo vamos a hacer. Lo va a arreglar, ¿no? Es que, Magdalena, usted ha estado uniendo personas. Todo. Y a los vecinos. Los chaleos. Una vecina decía, ay, por favor ven y le pones el termómetro que parece que tiene fiebre. Pues yo iba y no pasaba nada. Claro, entonces la gente ya la llamaba también para hablar con usted, ¿no? Sí, una vecina también. Pues tres hijos que tienen, los tres con carrera, estaban estudiando en Granada y, claro, tienen una casica, tenía el teléfono y la del campo estaba a retirar. Pues yo llamaba y no contestaba. Y digo, espérate un momento, Granada, que voy a llamar. Pero, palopo, eres tonta ahí ahora a las once de la noche. Digo, no pasa nada, que está cerca. Y yo iba y la llamaba. Le decía, Irene. Bueno, murió la mujer. Irene, que la están llamando su hijo. Pues la mujer me regalaba de cosas, pues agradecía de que iba y le llamaba a esa hora. Era un trabajo muy bonito, ¿no? Porque yo creo que estaba al final uniendo personas. Claro, mucha agradección. Me han regalado muchas cosas. ¿Y usted recuerda, Magdalena, cómo fue el último día? La última llamada a través de la operadora puso en contacto al ministro de Transportes y Comunicaciones con el presidente del gobierno. Señor alcalde. Uf, el último día era unos nervios porque por la mañana ahí en la puerta a cámara venía y yo no sabía qué hacer. Yo no podía hablar con nadie. Llamaron de una de esos de radio de Sevilla, sería para hablar conmigo y se puso ella. Dice, no, no, Magdalena no puede ponerse. No me dejaban hablar con nadie. ¿Y por qué, Magdalena? Pues diría, como yo iba a decir, me dejan sin trabajo y sin nada, diría, para que no hable. Ah, claro, porque en el fondo era una buena noticia, quizá para el pueblo que estaría más rápido comunicado, pero para usted era, claro, esto avanza, pero yo me quedo sin trabajo. Entonces, la última llamada, como fue a la Moncloa con Felipe González, que antes estaba de presidente, en el ayuntamiento pusieron un teléfono antiguo, muy bonito, y yo allí le tenía que pasar la llamada de la Moncloa. El 1-2-1-1-1-5. Al ministro Barrio Nuevo, que estaban allí, hasta que ya no pasé la llamada, ya el mecánico cortó, saltaron fusibles por todos lados, allí al lado del cuadro. Al cortar el... Saltaban todos los fusibles de los desabonados que había. Y bueno, muy bonito, yo para el pueblo, aquello fue un día muy grande. Me quedé sin trabajo, pero bueno. El pueblo estaba así con los bajos, poniendo a los blancos, limpiando el pueblo. Fue un día inolvidable, de verdad. Qué bonito. El pueblo. ¿Y cómo fue que escogieron a Polopos para ser la última llamada? Pues si es que yo digo, ¿cómo? Porque hay pueblos bonitos por ahí, ¿no? Llevarían las fotos de todos los pueblecillos a donde tuvieran que llevarlos, pues de telefónica o algo. Y eligieron, Polopos, yo no me lo explico tampoco. ¿Su máquina? Porque ahora tiene aquí una que le han regalado de la serie. Sí. ¿Pero su máquina auténtica? ¿Esa dónde está? Pues la telefónica decía que la iban a llevar a Madrid a un museo. Y yo tenía un blog que tenía que anotar todas las conferencias que ponía cada día. Y se llevaron. Digo, no se lleven el blog, que yo no se escribí mucho. Porque, por desgracia, no he ido mucho al colegio. No, no, no. Lo tenemos que llevar todo. ¿Al museo? Al museo. Entiendo que es para museo, pero no le dio pena que era... Es su historia también, su... Ya, pero... ¿Le hizo más ilusión o más pena? Bueno, yo... Como decía que se la tenían que llevar, pues yo entraba conforme que se te tenían que llevar. Yo he visto que... Aquí supongo que no porque era un pueblo pequeñito. Pero he visto que a las chicas que trabajaban como teleoperadoras les hacían pruebas a ver si alcanzaban con el brazo. ¿Cómo hacías tú? Pues sí, llegaba. Claro. Bueno, yo a veces que ni me sentaba porque... Si... Alguien descolgaba, que ahora se lo explico. Cogía el teléfono en su casa y se encendía la lucecica. Entonces corriendo le metía la clavilla. Le decía, dígame... Y dice, ponme con fulano. Y me iba a hacer otras cosas. Y cuando... Ya... Se apagaba la lucecica de la otra, pues sabía que estaban hablando. Por eso a veces tenías que estar pendiente. Si era una conferencia. Porque si no... Una vez me pasó eso. Que yo no estaba pendiente. Y después... Habían colgado. Y le cobraron dinero. Y la mujer protestando. Y Magdalena, cuando pasó eso, ¿no le daba miedo que se presentara en su casa? ¿Me has puesto mal la llamada? No, eso no pasó eso. No, nunca. Ah, vale, vale. No, nunca han protestado porque es que yo me... Te desvivías. Me desvivía. Realmente es increíble porque... Yo no sé, es que a mí me parece como... Siempre el peor, aparte como romántica de las cosas. Pero su trabajo... Pero... Es precioso. Es que yo digo, chicas del cable que tenían sus horas. Sus ocho horas, ¿no? Se enamoraban, se enamoraban. Pero aquí ha sido 24 horas pendiente al teléfono. Y como era... Éramos que... No te podías ni enamorar. Es que era distinto. Y digo, es que es distinto a las chicas del cable que a las chicas de Polopo. Y, Madalena, el primer sábado, sin la máquina en casa, ¿usted qué hizo? ¿Estaba libre ese sábado? Pues ya podía salir porque yo no podía salir. Yo sí quería ir a misa. El domingo mi marido se quedaba y no podía ir. Cuando he tenido los niños, cuando los primeros estaba mi suegra. El primero estaba mi suegro también. Pero cuando el último tuve que enseñar a una chica, explicarle lo que tenía que hacer es porque me tenía que ir a dar a luz y no tenía... Tenía que dar a alguien. Mi marido trabajaba. ¿Y si estaba enferma? Yo... Pues es que yo nunca he estado enferma. Ni siquiera diablo. ¿A usted qué es lo que menos le gustaba del trabajo, Madalena? No, a mí me gustaba todo. ¿Lo que más, más, más le gustaba del trabajo, qué era? Las buenas noticias, malas no. Una noche nos llamaron... No sé si sería... Estaba mi cuñada todavía. En Barcelona mataron a un guardia civil. Y entonces tuvimos que ir a buscar a un tío que vivían aquí, tío de él. Y el pobrecillo vino muy nervioso, no podía hablar y tuvo que mi cuñada hablar por él. Pues eso es una mala noticia. Ahora, cuando da una buena noticia de que ha nacido un niño o que... Pues que da alegría, ¿no? Claro. Qué fuerte que para todas las noticias, buenas, malas, todo, era en tu casa. Sí, sí. ¡Guau! Pero tú has sido como... ¿Eres historia de Polopos y de España? Sí, dicen que Polopos es historia, porque esto ha sido una vez en la vida. Es que usted ha tenido que compartir momentos súper únicos con gente del pueblo. Sí, todo. Ya es. Y si se ha puesto alguien enfermo, pues corriendo, pues llama a la ambulancia, llama... Pues todo. Claro. O llama al médico... Pero, Madalena, usted estaba siempre trabajando entonces y pendiente de otra gente y... Todo, todo. Como siempre tenía la alarma, pues en cuanto que sonaba, yo... Pues corriendo salía. Claro. Pero yo he sido así... Que luego dicen, como que te van a... Ya lo sé, que no voy a heredar, porque mira, no he heredado nada. Pero... Cuando tienes un trabajo, pues yo creo que te gusta atenderlo. Claro que me he portado bien con todo el mundo, porque yo... A todo el mundo le he hecho su servicio y lo que le haya hecho falta. Ya nació por el teléfono. Le puedo dar un abrazo. Es que estoy conmovida, de verdad. Es de verdad. Y, Madalena, te puedo pedir, si no es mucho pedir, que me enseñes cómo funciona. Es que me da mucha curiosidad, Madalena, porque la veo y no la entiendo, la máquina. Entonces se lo estoy diciendo, que se lo explico. ¿Lo miramos? Sí. Mire, por ejemplo, vamos a poner esta clavilla. Sí. Me llama ese. Ya ves que aquí llegaba a 20 y tanto, no se lo hago nada. Me llama este, ¿no? Sí. Entonces, se enciende la lucecita. Sí. Y yo le meto eso. ¿Ves? Ahora me dice... Yo abro la llave, esta. ¡Ah! Y digo, dígame, ponme con virtudes, por ejemplo. Me ha venido... Pues ala, es de virtudes. Ya está. Ahí. Y ahora... Es que la mía era manual, así. Esto es que se cae. Y hacía así, ¿no? Yo hacía así. Entonces... ¿Y esto para qué era? Pues para llamar. Ah, ¿era el ring ring? Sí. Y si usted en ese momento hubiese hecho así, ¿se cortaba la llamada? Claro. ¿Y cómo sabía cuándo colgar? Cuando colgaban, se apagaban las luces así. ¿Y estas cosas o es de decoración? Pues se ve que allí, como... Ellos... Hay que contar los minutos que hablan. ¡Anda! Pues se ve... Porque... Pero yo no nos digo que yo era a través del muñón. Claro, era diferente. Por eso yo tenía que estar pendiente a las conferencias que terminaban. Pero no los minutos. Para llamar a pedir los minutos. ¡Anda! Vale. Ah, ¿y eso es lo que usted anotaba? Claro. Yo anotaba... Me decía cuánto vale la conferencia. Entonces yo la anotaba en la... En el blog. ¿Y ese blog luego a quién se lo pasaba esa información? Yo de noche. Hacíamos... De noche todo el servicio se lo tenía que pasar al muñón. Vale. Que le llamábamos la confronta. No sé por qué. Vale. Me llamaba. Pues vamos a la confronta. A las once de la noche. Cuando ella podía. Entonces yo pues conectaba con el muñón y yo le pasaba todo el servicio. Qué chuvísimo. No sabía que funcionaba así. Qué curioso, eh. Cuando entrevisto a gente, siempre hago una última pregunta que es la misma para todo el mundo. Que es que si pudieses volver a los ocho o nueve años y darte un consejo a ti misma de... Madalena, cuando... ¿Sabes? Recuerda que... Si pudieses decirte algo de pequeña, ¿qué te dirías? O es que no sé. Yo es que... Nací en un cortijo. Era muy feliz con mis padres. Mi padre. Mi padre falleció y me he criado en servilán con una familia. Pero el cariño de madre. Pero el cariño de madre, de padre, hermano, no hay. Es que... De verdad. O sea, aparte de que me ha hecho mucha ilusión y que me ha encantado conocer todo esto porque no tenía ni idea. De verdad que yo creo que usted... Es que es historia de... No solo de Polopos, también de España. Que fue la última mujer del cable y que... Sí, sí. Y lo que ha hecho por el pueblo y por la gente es precioso. El último pueblo de España que han sido dos centralistas por todos lados. Es precioso. De verdad que muchas gracias, ¿eh? De nada. Es que es precioso. Ay, eres buenísima. Buenísima. Muchas gracias, Madalena. De nada. Gracias, Madalena.